Bienvenidos a las instalaciones de Incibube para conocer las condiciones del tiempo para este día jueves 9 de enero. Como podemos observar, continúan las lluvias importantes en el departamento de Izabal y algunos lugares de la franja transversal del norte. En cuanto al acumulado de lluvia durante estos días del mes de enero, resalta la parte del departamento de Izabal, franja transversal del norte y los eventos aislados de lluvia que se han presentado en Boca Costa y sur occidente. En cuanto a temperaturas mínimas, hemos amanecido en el altiplano central y occidental con temperaturas de 2 a 4 grados. La parte más fría ha sido la parte alta del departamento de Beguetenango, así como Totonicapán y Quetzaltenango. La presión atmosférica a partir del día de mañana empieza a disminuir. Esto favorece para que la velocidad del viento norte gradualmente disminuya para el fin de semana y la próxima semana. Vemos el sistema de alta presión que está favoreciendo con que ingrese humedad a la parte del Caribe, por lo que las lluvias van a continuar el día de hoy en menores cantidades. No se descarta que en la meseta central puedan presentarse algunas llovinas al final de tarde. Vemos ya la masa fría retirándose un poco del territorio nacional. Continuamos con algunos nublados parciales en regiones del norte, por lo que pueden presentarse algunas lluvias de carácter disperso. Este es el pronóstico de lluvias para el día de hoy jueves, para el día viernes y para el día sábado. Vemos un frente frío débil acercándose al Golfo de México, nada comparado con este sistema que nos afectó durante esta semana, por lo que la posibilidad de lluvias incrementaría para regiones del norte. En cuanto a las recomendaciones más importantes, el frío continúa en horas de la noche y madrugada, por lo que es aconsejable cubrirnos lo mejor posible para evitar enfermedades broncorrespiratorias. Esto es lo que tenemos para informarles, les deseamos un feliz día.